¿Qué es la carretera que nos va a traer a nosotros? Quiero decirle que es una carretera que nos va a traer a nosotros grandísimos beneficios. Beneficios que indudablemente estaban esperados de muchísimos años. Iban gobierno y venían gobierno, pero tuvo que llegar el presidente Danilo Medina y tuvo que llegar también Gonzalo Castillo, quien hizo realmente junto al ingeniero Pepín toda una proeza para lograr que tantas profundidades sean rellenadas y tantas montañas sean cortadas para lograr lo que muchos tuvieron miedo de comenzar por el costo económico y por los grandes problemas que han habido. De todas maneras, sí el presidente Danilo Medina ha puesto a Puerto Plata justo en la misma plataforma del desarrollo y a esos señores hemos llegado. Aquí le entregamos la más esperada carretera. En el día de hoy nosotros estamos dando cumplimiento a las intrusiones del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que me instruyó y al Ministerio de Obras Públicas en el día de hoy entregar una serie de obras a nivel nacional. Ya justamente en la mañana de hoy nosotros entregamos lo que fue, o lo que es la circunvalación de Santo Domingo. Ahora le tocó el turno a la aclamada y reclamada carretera de Puerto Plata, la barra de Puerto Plata. Una carretera que venía siendo demandada por muchas décadas, con los diferentes sectores y productivos de aquí de la provincia. Y el mes de marzo siempre ha sido un mes sumamente importante en términos de la historia del país. Recordamos que en el mes de marzo ocurrieron dos grandes batallas. La batalla del 19 de marzo y la batalla del 30 de marzo. Y hoy también, como esas dos batallas, nosotros estamos haciendo historia. Porque en el día de hoy el presidente de la República, Danilo Medina, entrega una carretera totalmente reconstruida y totalmente ampliada. Una carretera que va a impactar de manera positiva. no solamente para la provincia de Puerto Plata, sino para toda la gente. Es una carretera de 45 kilómetros, donde nosotros hemos construido carriles de aceleración. Y donde se ha trabajado la mayoría de las fallas que tiene la carretera, a través de muros de terra. Donde fue ampliada la carretera a dos calzadas, que es en el tramo Maemón-Puerto Plata. Esta carretera consta de cuatro carriles de 3.65 metros cada uno y paseo de 2.40 metros. Aquí en Puerto Plata, la gestión de gobierno del presidente de la República, ha ejecutado obras que han venido a apuntalar el progreso y el bienestar. Puerto Plata, antes del año 2012, antes del año 2012, estaba en un etálogo, en un etálogo. Gracias a la ejecución del presidente Danilo Medina, ahora, en el 2019, Puerto Plata es una provincia renovada, renovada. Y yo me atrevería a decir que la prosperidad llegó a la gestión del presidente de la República. Y sin lugar a dudas, ahora en Puerto Plata hay un antes y un después. Y sin lugar a dudas, aquí en Puerto Plata, Danilo Medina será el padre del renacimiento de Puerto Plata. ¡Suscríbete al canal!